Es que ya casi entro a estudiar y no sé socializar Vale, te voy a explicar más o menos lo que puedes llegar a hacer para socializar más Para aprender a convivir con personas que no conoces O con gente que tú quisieras llegar a conocer O simplemente para pasar el rato Si no tienes pila en tu celular, si ya no tienes música, etc, 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 etc Lo principal, lo primero que tienes que llegar a hacer Es apagar tu cerebro ¿Cómo haces eso? Muy complicado Es una de las cosas más complicadas que puedes llegar a hacer para socializar El aprender, el aprender a dejar de pensar de más Y dejar de pensar en general Simplemente actuar Lo que te enseñaron tus papás que no tienes que hacer Ahora lo tienes que hacer Aplicado solamente a socializar Y es una cosa muy complicada A mí me llevó años en perfeccionar El poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo que estar en modo bestia O sea, tengo que estar en modo No pienso, quiero algo, lo hago No quiero esto, no lo hago Quiero esto, lo hago Pero solamente por pura intuición O sea, por ejemplo, tú dices Quiero hablar Me vale verga Voy a hablar Voy a hablar Ajá, tú lames, lames la boca Le lames la boca Lo agarras o la agarras del cuello Y le dices Vamos a platicar Y vas a ayudarme a superar mi ansiedad social Bueno, me entiendes Muy común Muy común de gente introvertida Estás empezando a pensar Y si no quiere platicar conmigo Y si me hace caras Y si le caigo mal Y si solamente se junta conmigo por beneficio propio Pura verga Pura verga Pura verga No te puedes quedar con las ganas De nada de ese tipo de cosas ¿Por qué? Imagínate Estás en la fila de un banco Estás esperando muy aburrido durante horas Y de repente dices ¿Sabes qué? Ya no tengo batería Todavía ves que te falta media hora ¿Qué vas a hacer? Lo que hacen todas las señoras Platicar Le dices a la persona de enfrente Oye, ¿qué turno tienes? Y ya la persona te dice Ay, soy el 24 Y tú Ay, soy el 25 Y esa persona Si ves en su lenguaje corporal Que te dice Ah, si quiere platicar Adelante ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Eso nos lleva al segundo término Leer el lenguaje corporal de la persona ¿Cómo lo vas a hacer? Repetimos lo que estaba diciendo Muy simple Muy sencillo Si ves que la persona Apunta los pies Hacia donde estás tú Ya la tienes ganada Si ves que mueve el torso Hacia ti Ya la tienes ganada Si ves que literalmente Todo el cuerpo va hacia ti Ya la tienes ganada Si ves que te hace así Y voltea Tienes dos opciones Una No, más bien No son dos opciones Son dos significados Una La persona también está nerviosa Y no sabe cómo continuar la conversación En este caso Tú continúas la conversación O dos No quiere hablar contigo Se nota mucho Ahí es donde tú tienes que reaccionar A la mirada Si tú ves que la mirada De la persona Es una mirada así como muy Ah, sí, este Soy el 24 Ah, soy el 25 Ah, qué padre Y se voltea Es Le vale verga Le vale verga Totalmente le vale verga Entonces tú Te volteas con la persona De atrás Y le platicas Si esa persona Tampoco quiere platicar contigo Te agarra los huevos Y te aguantas Porque no hay de otra Es una fila Se me olvidó platicar O sea, se me olvidó poner otra situación Pero volviendo a la escuela Volviendo a la escuela Volviendo a la escuela Volviendo a la escuela Si tú en la escuela Llegas a un salón de clases Estás rodeado de gente extraña Lo primero Lo principal Que podrías llegar a hacer Es A la persona De enfrente De al lado O de atrás tuyo Le dices Oye La verdad No conozco a nadie Estoy solo Y no me gusta estar solo Puedo platicar contigo Y ya esa persona Te va a decir Sí No Ok Gracias Y ya tienes amigo No tienes amigo Tienes amiga No tienes amigo Tienes pareja No tienes pareja Ok Ya Terminada esa interacción Ya tienes todo fácil Y te manda la verga Gracias Elcio Tienes mucha gente Hay demasiada gente Mira Sinceramente 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 A mí no me ha tocado vivir A mí no me ha tocado vivir Una de esas cosas Donde la gente me diga No Normalmente la gente La que se me acerca y demás Pero cuando yo estoy solo Y no sé con quién platicar Yo me acerco con otra persona Y yo le digo Oye estoy solo No me voy a estar solo Puedo estar contigo Sí Ok Y ya está No pasa nada Si te dicen que no Aprendes a tenerle miedo al rechazo No Todo lo contrario Aprendes a evitar Que el rechazo Se apodere de ti Y te dé miedo Es un ganar-ganar A final de cuentas Top 3 formas de no ser amigos No Es que te sirve demasiado Es que te sirve demasiado Eso es lo que quiero llegar Te sirve demasiado Apagas el cerebro Lees el lenguaje corporal Y te agarras los huevos Y empiezas La conciencia La dejas tantito de lado Y te pones a hacer lo que tienes que hacer Lo que quieres hacer Te sirve De verdad Inténtalo Inténtalo Apaga el miedo Apaga esas ganas Y te va a servir Te lo juro que sí Que estén por el consejo Los voy a lamer De nada De nada Y recuerda Lo principal Es perder el miedo ¿Y cómo pierdes el miedo? Practicando Es lo mismo Con cualquier cosa Si tú quieres aprender A hacer el mejor en algo Tienes que practicar Es lo mismo con esto La socialización No es algo que llega De la noche a la mañana Tiene su tiempo Pero es algo muy bonito Porque aprendes mucho Aprendes a convivir Con todo tipo de gente ¿Nos aventamos 10 minutos? Quiero pensar que nos aventamos 10 minutos ¿No? 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 ¿No nos aventamos 10 minutos? ¿No nos aventamos 10 minutos? Espero que nos hayamos Aventado 10 minutos Porque si no No monetizamos este mes ¿Alguien llevó la cuenta? ¿Alguien puso un cronómetro? ¿No? ¿No? Ok Ok Bueno Me quedo con las ganas Me quedo con las ganas De comer este mes